Suscríbase. Están de moda. Sin embargo, la acumulación de grasa no debe verse como algo meramente estético sino como un problema de salud. Muchos cuadros degenerativos pueden suceder en nuestro cuerpo de existir una acumulación grave de grasa en nuestro abdomen. Inclusive el cáncer. Se dice que varias formas de cáncer, la osteoporosis, la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal y un aumento de riesgo de ataque al corazón, están relacionadas con la acumulación de grasa lo cual hace ver el anhelo de verse bien como una nimiedad en comparación con prevenir padecer de algunas de estas enfermedades. Una receta natural para quemar la grasa de tu abdomen. Ingredientes. Un litro de agua. 100 gramos de ciruelas pasas. Lo primero que debes hacer es colocar las ciruelas pasas en un litro de agua. Preferiblemente, debes colocarlos juntos en un envase hermético. Luego, ese envase se lleva al refrigerador y se deja tapado por al menos una semana. Una vez transcurrido este tiempo, se lleva el contenido del envase a la licuadora y licuar hasta obtener una mezcla con una consistencia homogénea. De esta mezcla, debe ingerirse una taza todas las mañanas en ayunas. Si tienes alguna pregunta escríbela en la casilla de comentarios. ¡Gracias!